Música Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explore Hoy desde Valladolid en la exhibición canina de la Policía Nacional Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Pero yo quiero ver algo más de acción Yo quiero ver a los padres de la Policía, a los días que a mí no Quiero que trabajen, no sé, en situaciones complicadas, situaciones peligrosas, ¿no es verdad? Exactamente, ahora seguramente lo que más le gusta es que va a venir Una de las especialidades que más atrae al público A ver, cuérese usted, acto político El conductor, cuérese usted El conductor, el salógeno del vehículo Salgan todos del vehículo En este momento entran los perros de defensa y ataque Capo con la Policía María Cuidado, cuidado, cuidado Y Nito, sale ¿Qué usted quiere hacer? Párese ahí, párese ahí Se va a poner ahí detrás de una barra El figurante, si no hace ningún gesto, no le atacará el perro, ¿vale? Vemos que se queda quieto y rápidamente la Policía ha evitado el ataque del perro Ahora sale corriendo y se va a refugiar detrás del vehículo No me dedicas a ti, no me dedicas a ti Veremos a ver qué hace Ya tiene gestos a meter Cuidado con el cariño A ver cómo resuelve ¡Carajo! Exactamente Lo va a intentar reducir Ahí A ver, usted párese ahí Tienes al suelo Que lleva un arma A ver, a ver Dejame la actitud, tiene el arma al suelo, hombre Exactamente Que están perdidos perros de la Policía Pero bueno, te lo he dicho A ver, quédense quieto, quédense quieto, cuidado Tenemos que... ¿Hay otro? A ver, un figurante negado que sale con un cuchillo No está el problema Bueno, la que sale dado el momento La que sale dado el momento Lo está grabando el drone de la Policía también Vemos los perros Lo difícil no es atacar Lo difícil a la orden es que sur ¿Vale? Vemos que los dos son conducidos Pues el perro perfectamente Está vigilante de cualquier movimiento extraño O intimidatorio O intimidatorio Lo van a entregar al Policía Pero carga los drones Este tío es fumado Este tío es capaz de liarla todavía Seguramente Este tío no me gusta No me gusta Vemos que los han entregado Los perros pendientes De los figurantes De los malos Y nada Vemos que uno se dirige a la furgoneta Vamos a ver un siguiente ejemplo El figurante Se va a quedar Está manipulando esa furgoneta Y le van a intimidar Para que deje de hacer No sé lo que está haciendo ahí dentro ¿Van a echar al perro? Nico Lo está intimidando con el ladrido Si el figurante no se mueve Y siempre cuando se lo ordene su propio bien Vamos a ver la chica La chica de nada Ha llegado al parque Con su bolso Y resulta que le pegan un tirón Oye Oye a la policía 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 Intenta oír con la furgoneta A ver cómo resuelve Nico Ese problema Se metió en la furgoneta Y va a intentar oír Vale No Hay que decir No tienen escapatoria Está La policía debe A su perro Más Y está vigilante Para cualquier movimiento Ahora lo va a conducir Al compañero A la orden de su guía Se va a poner delante Interrumpiéndole cualquier paso Cualquier movimiento agresivo Que haga El figurante Lo volverá Otra vez A retener el plazo Ahora vemos que vuelve a salir De la furgoneta Otra vez El malo Menos mal que teníamos Otro perro preparado Ahora Lo mismo Suelte usted el arma Vale Quédese quieto No tiene escapatoria No tiene escapatoria Bien Vemos que ha hecho Un momento Así Se duele Se duele Se duele En algún sitio No recomiendo En algún sitio Delicado Bueno Yo veía que Esto se había puesto feo Pero no quería Quedernos delincuentes Están cabezones Lo importante Vemos también Es una forma De conducir Se le obliga Al perro Que vaya entre las piernas Entonces Cualquier movimiento Del malo Rápidamente El perro Lo vuelve a Detener O lo vuelve a morder Para Para detenerlo Perfectamente Y no hace apenas Ningún Paso más Son entregados A la gente Y ahora Con este ejercicio Vamos por finalizado Lo que es La exhibición Demostración De los carros De la policía Van a saludar Ahora Los componentes De la policía De la policía Continúa Los componentes Llevan a la policía Estudia De la policía Y los llevamos A la policía A la policía Con su pueblo Con su pueblo El primero La policía Tony Con su pueblo Guido De la policía María Con su pueblo Juanjo El primero La policía Hido Con su pueblo Con Los dos hermanos Marísimos Llanando De Israel Un fuerte aplauso Porque se van detidos Y ha sido Un espectáculo Muy bonito Creado Esa canción 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 Para uno Que nos confía Más veteranos En la policía De la policía Carlos De los 30 años ¿No? El trabajo En la unidad de guía El 27 de la escuela De la institución Y que quedan A los 30 ¿No? Eso creo Un fuerte aplauso Carlos Gracias Por la atención Y esperemos Que les haya gustado Mucho Y podamos repetir Para la noche Atención Hemos visto Que se ha retirado El coche Y hay un paquete Sospechoso Ahí Aquí se ha dejado algo Intentaremos Con el perro nuestro De explosivos El armador Tom Mirar a ver Si ese paquete Es positivo O no O sea Si contiene Un artefacto Explosivo O no El perro Lo va a lanzar A distancia Como todos los perros Nuestros De explosivos No se acercan Ya que es una de las especialidades Más difíciles Y si el perro Se sienta Es que tiene algo ¿Vale? Que tiene un artefacto Explosivo Y en ese caso Ya vendrían los compañeros Detrás NBQ Efectivamente El perro nos ha detectado Ahí un dolor En una sustancia Explosiva Y nos lo está marcando Bueno Pero para esto Si tenemos Real igual la tránsula Vale Con esto Damos paso A la unidad De telas NBQ Exactamente El perro ha marcado Ya en el paquete Y la necesidad ¿Cómo se procede En estos casos? Muy fácil Tenemos A la unidad Perfecta Y más especializada En todos los temas Los que están todos Explosivos Vamos a dar un fuerte aplauso A la unidad Tela NBQ Y más especializada En esta situación Explosivos Y a gente De NBQ Susanos Miren cómo viene Pilar Miren cómo viene Pues la verdad Que me parece Que lleva un tránsito Bastante pesado Creo que pesa Incluso 35 kilos Además También lleva Incorporado En su sistema Que lleva la iluminación Propio Y también Puede ser tirada Principalmente dentro De lo que es el traje Pero aquí Un traje Que puede salvar la vida Exacto También se puede Emplear un robot Tenemos que decir Que el traje Pesa 35 kilos Es complicado Muchas veces Es bastante complicado También emplea En otras ocasiones Un robot Que se llama Lo digo ahora mismo Lo tengo aquí apuntado Mientras lo busca Mire que el robot Está obstruido Fabricado en España Siguiendo las instrucciones De los pedas De la policía nacional Dale contra Fermín Se llama AUNAF Es que tiene un nombre Muy difícil ¿Qué ha pasado Fermín? ¿Qué ha pasado? Pues muy fácil Han explosionado El paquete Para que no dame a nadie ¿Quién lo hace eso? ¿Quién lo hace? La vida de peda Fermín Para ajustar aquí María José NR de Q Mucha vez lo que es Hombre La M de Q La R De radiológica La Q De química Y la B ¿De qué? Biológica Hombre Ahí no lo vayas pillado Ya de los trenes Que tengo Fijaros bien Y se va tirando Con cuidado Porque no está seguro Aparte de que sea Explosivo La que tanto Que ha terminado Puede haber algo más Como no estamos seguros Se va echando Para la plaza En cuadra Otro miembro del dedo Llevan un entrenamiento Bestial Porque moverse Moverse Con ese mono Es complicado Pero hacer movimientos De precisión Es casi imposible Estamos hablando Cerca de 35 kilos Y se están jugando Siempre la vida Esta unidad Se creó Allá por el 75 Justo cuando La banda terrorista ETA Era más virulenta En sus atentados Con explosivos Y con coche bomba Y gracias A todos los policías Que han pasado Por el TEDx Pues yo creo Que se han salvado Muchísimas vidas En España Bueno A costa A costa De alguna vida De ellos Vemos que viene Otro TEDx Pero con un traje Diferente Claro Pilar A partir de la gente Y del explosivo Han visto Que hay algo más Y que tiene Agentes De NBBQ Este traje es especial Para poder acercarse Y que no te va a preocupar Es un traje Que le es Es un equipo De protección integral Hermético Hermético Lleva adentro Luz Aire acondicionado Fijaros muy bien Con qué precisión Se acerca Y con qué precaución Yo me voy a esconder Aquí detrás De la casa Sí Yo también Me voy a apartar Por si yo llevo El traje El traje que lleva Es totalmente Genético Para que no le entre Absolutamente Nada De la sustancia Que pueda haber Dentro De los artefactos Fijaros bien También hay que decir Que portan Detectores de riesgo En el RDQ Incorporado En el propio traje Eso también Es bastante importante Claro Porque ahí van a ver La peligrosidad De esa gente Química A mí lo que más Me impresiona Es que no solo van Lo detectan Lo explosionan Y terminan No Tienen que hacer Más cosas Tienen que recoger Muestras Tienen que analizarlas Tienen que investigar Qué ha sido Y quién ha sido Y fijaros por mí Cuando ya van A recoger la muestra Llevan Un contenedor especial Que es el médico Para que no haya Ninguna pérdida De esa gente Mirad Lo vamos a hacer Ahora mismo Es bastante difícil ¿Eh? Cogerlo con esa Esa telescópica Parece fácil Mirad Porque van tan lentos Estamos hablando De que llevan Explosivos O a veces La de las de las de las de las de las de la ¿Cuál es el aplauso Para el compañero? Cuál es el aplauso Y gracias a esta unidad Unidad que está Meno conocida Que los perros Que los caballos O que los propios Uniformados Pero también siempre Están abiertas y estar en los peores sitios. Si me llevo todo el día, pues existe un vida total, porque gracias a ellos, muchas veces, hablan un millón de vida. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Muy fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte a la ciudad! ¡Fuerte! ¡Fuerte a la ciudad! ¡Fuerte a la ciudad! Bueno, no fue a la ciudad que yo lo diga, pero sabéis que...